Bueno, bienvenidos al canal gente, en el día de hoy vamos a hacer algo totalmente nuevo, algo que totalmente no es habitual en mi canal que son las reacciones. Las reacciones son cuestiones referidas con reaccionar a algo. En esta ocasión vamos a reaccionar a la Copa Libertadores barra Copa Sudamericana. Como ustedes saben, yo soy de Argentina, yo soy hincha de River y por eso quería hacer esta reacción para ver cuánta gente hay para hacer este tipo de cosas nuevas en el canal. Ustedes saben muy bien que yo soy una persona que no me centro mucho en hacer algo básico, sino hacer cosas raras y quería ver a ver qué onda, cómo iba todo esto. Como ustedes saben, siempre trato de hacer cosas que sean nuevas e innovadoras porque me llaman la atención y está bueno centrarnos no en una cosa sola, sino en juegos, sino en muchas cosas. Porque mi intención más adelante es hacer el canal también dedicado a gameplays, a reacciones, gameplays de FIFA, eso es a lo que me refiero. Así que por eso estoy haciendo todo lo posible para más o menos meterle más contenido al canal. Así que bueno, vamos con la reacción que ahora mismo está llevándose. Yo acá al costadito, bueno, queda súper feo, pero bueno, acá al costadito, en este cuadradito que van a ver por acá, les voy a estar dejando lo de la Copa Sudamericana. Es decir, el sorteo ahora mismo está disputando, ahora mismo están haciendo lo del bolicheo y demás. Así que ahora mismo, cuando esté eso, yo acá al costadito les dejaré nada más y nada menos que el fixture, ¿no? Porque la Copa Sudamericana es una cosa que es ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4, ronda 5, ronda 6, creo que ronda 7 también, o sea, hay varias rondas. Y después de las varias rondas se juega, bueno, sería fase, fase 1, fase 2, fase 3, pero a lo que me refiero son varias fases. Y después de las varias fases se suman los de la Copa Libertadores, es lo mismo que la Europa-Ari y la Champions League. Es lo mismo que la competición número 1 por excelencia de Europa, ¿sí? Es lo mismo. Así que bueno, vamos con el video a ver qué onda. Yo lo estoy viendo ahora mismo acá en pantalla, así que vamos a ver, ¿sí? Espero que no se escuche el ruido del coso de la persona, porque si se escucha me van a meter copyright. Es algo que puede llegar a pasar. No creo que pase. Y si le gusta esta visión así, decírmelo y más adelante cuando hagamos reacciones de fútbol, lo llevamos a cabo, ¿sí? Porque también puede ser que haga reacciones de la Copa Libertadores en directo o en video. Lo que ustedes quieran, no hay problema. A ver, cuando quieran estos, obviamente que vamos a hacer varios retoques, ¿sí? Porque la verdad que tres minutos para que estén dando un bolillo y todavía no lo den. Los aires se entran en el lado izquierdo, ¿eh? Atención con eso. Copa Sudamericana, Grupo A. Sí, estamos por los grupos, es como grupos, fases y todo lo demás, ¿sí? Es algo rarísimo. Lo ha modificado en el transorio porque eran fases, después, fase preliminar y demás, ¿no? En esta ocasión lo modificaron de nuevo y ahora es por fases. O sea, por fase de grupo, ¿sí? Grupo A, Rosario Central. Grupo B, Independiente. Creo que Independiente, ¿no? En el grupo B, sí. Grupo C, Jorge Wisterman de Bolivia. Saludos para los bolivianos. Menos mal que Jorge Wisterman no está en la Libertadores porque sería un descontrol eso. Grupo D. Atlético Paranaense de Brasil. Menos mal que, mirá, va a ir obrazuca, o sea, siempre va a haber brasileños en la Copa Libertadores Sudamericana, va a haber lleno, pero estaría bueno que haya más en la Sudamericana y que sean equipos, ¿viste?, buenos en la Sudamericana que en la Libertadores. Uh. Grupo E, Corinthians. O sea, hay dos brasileños buenos que están en ese lado, o sea, en la Copa Sudamericana, por lo menos. Grupo E, atención con el grupo F. A ver. Newells de Argentina, o sea, Newells All Boys. Ojo, ¿eh? Hasta el momento está interesante. Estamos recién por la primera, o sea, por la primera bolilla. Lo que me refiero es el primer, o sea, el primero de cada grupo. Después en el bolillero 2 va al A, al B, al C, al D, al E, F y sucesivamente. Emelec. Emelec en el G. Emelec de Ecuador. Saludos para Ecuador, gente. Saluditos, ¿eh?, para los suscriptores ecuatorianos. Están grabando, ¿no? Sí, perfecto. Y Lanús en el grupo H. Bueno. Grupo H, Lanús, un argentino. Saluditos para los hinchas de Lanús también, ¿eh? Obviamente que acá debe haber hinchas de todos los equipos, pero saludos para todos, ¿sí? A ver, un segundo que este se me mueve, perfecto. Grupo A. Atención. Rosario Central va con... Guachipato de Chile. Saluditos para los hinchas de Guachipato de Chile. Guachipato va en el grupo A con Rosario Central. Hasta el momento ya dos equipos hay. Grupo B. El número dos, a ver. Atención, ¿eh? Que puede tocar un brasileño y se puede ir al grupo F. Bahía de Brasil. Va al B. Val B, entonces, bien. Pensé que se modificaba. En la Sudamericana no se modifica, entonces. Mirá que raro. A ver, Grupo C. Arsenal de Argentina. Ojito a esto, ¿eh? Jorge Wistelman. Y Arsenal. Grupo D. A ver que toca en el grupo D, ¿eh? Ojito con el grupo D. Melgar de Perú. Saludos para los peruanos. Saludos, Lechita. Saludos para Melgar de Perú, el equipo. Atlético Paranaense, Melgar de Perú. O sea, Brasil. O sea, Atlético Paranaense con Melgar de Perú. O sea, linda cosita, ¿eh? No sé. Yo digo que está bueno ese grupo, ¿eh? A ver. Sport Huancayo de Perú. Saludos también para Perú, Lechita. Mirá. En el grupo E con Corinthians. No sé. Hay que ver, ¿eh? El Sport. Hay que ver ese equipo. No lo conozco personalmente. No lo conozco personalmente. Pero hay que ver si le hace un papel muy grande a Corinthians, ¿eh? Vamos con el grupo F, ¿no? Sí. Palestino de Chile. Saludos para los chilenos. O sea, el news va a ir con Palestino de Chile. Loli. O sea. Atención con eso, ¿eh? Grupo G. Grupo G. Deportes Tolima. Saluditos para los colombianos. M-Dec de Ecuador y Deportes Tolima de Colombia. O sea. Amigos, fíjense eso. O sea, va a ser dos partidos de Ecuador y Colombia. O sea, eso es una locura, ¿eh? Y la equidad de Colombia en el grupo H. La NUS y la equidad de Colombia. Está bien en el grupo H, ¿eh? El grupo H y el grupo D, me parece que los dos tienen pinta de bueno. Ahora después lo analizaremos más adelante. Y cuando sean los partidos lo analizaremos también, ¿sí? A ver. Ahora vamos a el 3, ¿sí? El tercero de cada zona. O sea, el tercero de cada grupo. 12 de octubre de Paraguay. Saludos para los paraguayos. Rosario Central, Guachipato y 12 de octubre. Está un grupo accesible ese, ¿eh? El grupo A. Grupo B. Guavira de Bolivia. Independiente Bahía y Guavira de Bolivia. Interesante está eso, ¿eh? A ver, vamos con el C ahora. El C es... Se hará. Se hará. De Brasil. Ojito a eso. Miren ahora, escuchen, ¿eh? Escuchen este grupo. Jorge Wisterman, Arsenal y Se hará. Un grupo que vos decís, bueno, hay dos ahí más o menos que pueden más o menos zafar. A ver el D. El D es... Atlético Guayanense de Brasil. No sé, ese equipo no lo conozco, ¿eh? Ese equipo no lo conozco, amigos. A ver si se está escuchando bien. Perfecto. No lo conozco ese equipo, ¿eh? Pero hay que ver qué onda. A ver, vamos ahora al otro sector, a otra fase. Aucas de Ecuador, ¿eh? Aucas de Ecuador. Me recuerdo ese equipo. Aucas, en Unsecaldas, en el grupo de Atlético-Panaense, Melgar y Aucas, de Ecuador. Ojito a eso, ¿eh? Ojito a ese equipo. Yo me recuerdo muy bien de Unsecaldas y de Aucas no lo conozco, personalmente. River Plate de Paraguay. ¿Cuántos River Plate hay en el mundo, amigos? O sea, hay un River Plate en Paraguay. Uno en Uruguay y uno en Argentina. Fenomenal, ¿eh? ¿Cómo se roban los nombres, eh? ¿Cómo se roban los nombres, de verdad? O sea, me gustaría enfrentarme en un grupo, ¿viste? En una fase de grupos, talleres de Argentina. Me gustaría enfrentarme en una fase de grupos de la Libertadores, River de Argentina. De Uruguay y de Paraguay. Estaría guapísimo eso. ¿Te imaginas? Sería una locura eso. A ver, vamos con el último de la 3, ¿sí? De cada zona. Aragua de Venezuela. Lanús, La Equidad y Aragua. Ojito, ¿eh? Ojito a eso, amigos. Hay cada uno de esta zona que está para analizarlo, ¿eh? Hay cada uno de esta zona que está para analizarlo, amigos. Vamos con el cuarto participante de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Obviamente acá, al costadito, van a estar, acá al costado va a estar siempre el marco del grupo, ¿sí? E4. Claro, recordemos de que el E4 son equipos que todavía faltan por jugar, que son Santos o San Lorenzo, que todavía está disputándose. Es decir, el que pierda de ese partido va a la Sudamericana y el que gana a la Libertadores. Vamos con ahora el 2, Uruguay 1. Uruguay 1 es... Peñarol o Cerro. Ahora en el 3, ¿no? Sí, en el 3, a ver. No escuché porque está en la ciudad de negro, ¿me disculpas? O sea, mira, les cuento brevemente para que ustedes lo vean acá al costadito, ¿no? Entonces, hay partidos que se disputan en la Copa Libertadores, que están en fase 3, en la fase previa, en la mayoría de los partidos. Bragantinos de Brasil. Mira, hay varios partidos que se disputan en fase previa de la Copa Libertadores y los que pierdan, el que pierda de ese partido, va a la Copa Libertadores. Perdón, el que pierda va a la Copa Sudamericana y el que gana el de la Libertadores. Entonces, es más o menos como de ese lado. Todos estos partidos se definen en la semana previa, o sea, la semana entrante. Entonces, está bueno, pero... A ver, yo hubiera esperado el sorteo recién la semana que viene. El bien es próximo. No sé, yo diría eso. Metropolitanos de Venezuela. El 3, Copanáense, Melgar, Aucas y... Ese es el grupo D. El grupo D era el que yo le dije recién. ¿Vale? A ver. Uruguay 2. Todos estos partidos, cuando dice Uruguay 2, E1, Paraguay 1, etc. Son partidos que se juegan entre dos equipos finales y ese ganador va a la Copa Libertadores o, en este caso, Copa Sudamericana. Más o menos se hicieron así para hacerlo de esta manera. Pero eso es algo que ya viene pasando hace tiempo. Antes, en la Copa Sudamericana, iba nada más pocos equipos y era una Copa que la ganaba cualquier equipo. O sea, por ejemplo, iba, no sé, River, la mayoría de las veces que fue a la Copa Sudamericana, que fueron dos veces. Una vez la ganó fácilmente y después también, varias veces también. O sea, si vos quedás tercero en la fase de grupo, vas a la Sudamericana. Entonces, tampoco es un disgusto. E2 en el grupo G, ¿no? Ah, no, en el grupo H, perdón. E2. Todo esto se va a definir la semana que viene. O sea, la semana que viene ya van a estar los grupos ya reconocidos oficialmente. Bueno, gente, hasta aquí la Copa Sudamericana. Gracias por ver el video. Lo voy a dividir el video en dos porque si no, vamos 18 minutos y va a quedar como un video de media hora y no es viable. Así que hacemos lo siguiente. Grupo A, Rosario Central, Huachipato, 12 de octubre y el 4. Independiente, Bahía, Guavira, Uruguay 1. En el B, en el C, Jorge Wisterman, Arsenal, Ceará, E3. Grupo D, Atlético Paranense, Melgal, D, Perú, Aucas y Metropolitanos. Eso en el grupo D. Entonces, lo que vamos a hacer, amigos, es dividir el video en dos. Lo cortamos, lo subimos ahora y después voy a subir la segunda parte de este video con la Copa Libertadores, con el sorteo tocho, ¿sí? Con el sorteo buenísimo. Así que, gente, les pido mis disculpas, pero si no va a quedar un video de media hora y un video de media hora, muy poquito se lo van a tragar entero, ¿no? Entonces, yo por eso prefiero hacer de esta manera, para que todo el mundo lo pueda ver de la mejor manera. Grupo E, Corinthians. Sport, Huancayo, de Perú. T, de Paraguay, Uruguay 2. Grupo F, Newells, Palestino, Chile, Atlético Coyanense y el 1. NG, Melec. Deportes, Tolima, Talleres y Bragantino. En el H, Lanús, La Equidad y La Aguara y el E2. Así que, nada, gente. Gracias, gracias de corazón por ver el video. No olviden de suscribirse, de dejar like y de compartir. Yo ahora mismo voy a estar grabando, o sea, voy a estar editando este video. Y lo voy a subir ahora mismo, enseguida, en minutos. Así que después va a estar lo de la Copa Libertadores y también lo voy a subir a la tarde, ¿sí? Así que, gracias de corazón a todos, amigos. Nos vemos. Y les recuerdo que sigan suscribiéndose y si quieren que haga reacciones en vivo de los partidos, de alguno que otro, me dicen si tengo el día disponible como para hacerlo, lo hago. Así que, gracias, gente. Y nos vemos en el sorteo de la Copa Libertadores que se viene a continuación. Chau, chau.